Tantas cosas por hacer, tanto por agradecer, tanta vida en las pupilas, charlas entre bambalinas, tantas risas que vendrán, unas palmas al compás, brindaremos por la vida que nos hizo pelear. Tanto verso con diflán, tanto perro sin collar, tantas flores allá afuera esperando a la primavera. Tanto cante por cantar, tanto sueño que soñar, y una alcina en el camino que nos vuelve a pellizcar. Carretera sin manta, noche de caramelo, te engancho a mi rumba y tiramos del cielo, carretera sin manta. Oye mi compás, que la vida es una fiesta y solo tienes que bailar. Tanto trenes que se van, tanta luna de corgá, tanto canalla que espanta, sumale por la garganta. Tantas penas que se van, tanto duendes de fan, tanto pobre rajamanta que nos intentó callar. Tanto verso con diflán, tanto perro sin collar, tantas flores allá afuera esperando a la primavera. Tanto cante por cantar, tanto sueño que soñar, y una alcina en el camino que nos vuelve a pellizcar. Carretera sin manta, noche de caramelo, te engancho a mi rumba y tiramos del cielo, carretera sin manta. Oye mi compás, que la vida es una fiesta y solo tienes que bailar. Carretera sin manta, noche de caramelo, te engancho a mi rumba y tiramos del cielo, carretera sin manta. Oye mi compás, que la vida es una fiesta y solo tienes que bailar. Carretera sin manta, noche de caramelo, te engancho a mi rumba y tiramos del cielo, carretera sin manta. Oye mi compás, que la vida es una fiesta y solo tienes que bailar. Carretera sin manta, noche de caramelo, te engancho a mi rumba y tiramos del cielo, carretera sin manta. Carretera sin manta, noche de caramelo, te engancho a mi rumba y tiramos del cielo, carretera sin manta. ¡Gracias!